La sarcopenia es la pérdida de masa y función muscular que ocurre con el envejecimiento y que afecta grandemente la salud de los adultos mayores sobre todo, porque pierden autonomía y aumenta el riesgo de padecer de otras enfermedades, por ejemplo, diabetes o fracturas graves. Y nosotros hemos encontrado una posible droga que podría servir como medicamento para la recuperación muscular en estos adultos mayores que han perdido funcionalidad muscular, tanto masa, fuerza. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que esas personas que envejecen tengan un envejecimiento con una mejor calidad de vida, de manera que puedan seguir siendo autónomos y puedan seguir siendo un aporte para la sociedad y no una carga para la sociedad. Para nosotros como equipo fue muy importante haber ganado este proyecto de la Fundación Cope QC y a mí me gustaría en esta oportunidad destacar que yo valore mucho las distintas etapas que el equipo dio para hacer avanzar los proyectos. No fue como presentar un proyecto y esperar el resultado final. Se aseguraron realmente de que el proyecto fuera entendido y después tomaron la decisión. Y por supuesto significa a nivel monetario un gran avance porque vamos a poder financiar muchas de las actividades que nos van a permitir avanzar en el desarrollo tecnológico de esta molécula.